Señoras y señores, comienza la clase. Música maestro. El Marqués. El Marqués de Soto Ancho. Esa tarde se había reunido con la familia. A lo que la niña en el hueco de la habitación dijo. Vamos a la cama, mi amor. Y contestó al padre. ¡Coba! La niña insistía. Vamos a la cama, mi amor. ¡Coba! En otro rincón de la casa se escuchaba. Si es verdad, me quieres pensar. ¡Coba! Pero este soy tu padre. Entró el mayordomo hoy día. ¿Tú estás loca? Vamos a la cama, mi amor. ¡Coba! 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 Y acabó de vacaciones en el Golfo Pérsico. ¡Coba! ¡Cebo! ¡Coba! ¿Y acabó?